Bueno Gen.G, arrancando de BlueSide, primero van Lucian, segundo van de T1 Kalista, banean inmediatamente Kaylin, la sacan de la fórmula, recordemos que siguen jugando en el parche 10.16, Ashe, bueno todos van a de carry, ok, ok, BF, buen van, lógico, insoportable el pick ese de mierda, es real nomás, el último van de T1, vamos a ver que piquea BlueSide, tenemos 5 van de ADC nomás para Gen.G, tienen first pick y seguramente aseguran en una DC, no, no, eligen obviar la posibilidad de piquear Senna, y van quizás por la oficina, sí, nomás, van por la posibilidad del volley, van por la posibilidad del volley, sí o sí tienen que sacar Senna man, o sea literalmente es el ADC más fuerte que sigue después de los 5 ADC baneados, va a estar interesante este match, de nuevo T1 con el Renekton man asegurando, y Nautilus, o sea literal estaba disponible Jhin también, gracias Angeli, gracias por suscribirte, está disponible Jhin, está disponible Draven, está disponible Senna, no sé por qué aseguraron Nautilus en la primera rotación, realmente no le veo mucho el sentido, Zed nomás, probablemente termine yendo, bueno ese Zed se puede flexear, porque el volley puede ser tanto comula como top, y Azir, que no fue bañado, no, Akali puede forzar el pick de Azir, no, no están boludeando nomás, porque Azir puede molestar muchísimo a Akali en ese sentido, y Saoriana, quizás Zoe, de parte de los chicos de T1, van a dejar el pick de Akari para el final, para asegurar un midlaner, Eko, Eko estoy más que seguro, más que convencido de vivir a la jungla, seguramente, no creo que lo lleven a la midlane, de la segunda fase de baneos y piqueos, vemos nomás que banea T1, recordemos como Redside tienen el primer ban de la segunda fase, Mi Fortune, baneada en la segunda fase, otro ADC más baneado, por Dios, ya vamos 6 ADC baneados, Nidale, baneada de parte de Gen.G, recordemos que la segunda fase de piqueo y baneo siendo Redside tienen First Pick y Last Pick, este es un mejor de 5, 5 ADC baneados, no, 6 ADC baneados, mejor dicho, 7 ADC baneados, por el amor de Cristo, o estoy contando mal, no, 7, que van a piquear, Heimerdinger ADC, boludo, Lilia baneada de parte de Gen.G, también, justificable, condicionando a que el Eko vaya jungla, no midlane, a Felios nomás, la octava elección después de todo lo otro ADC, y Kaisa de respuesta de parte de Gen.G, así que hay como 20 champs ADC, ¿no? Bane, no, man, Bane es ponerse muy en pija, boludo, Bane es demasiado, Bane es demasiado, no, Senna, ahí está, andan, pick más safe, ahí me gusta más, Bane era muy nazi, man, Gen quedó en el olvido, olvidate, ¿no? O sea, tipo, totalmente en el olvido, y Graves nomás, para la jungla, el Zed Byers Support, el Bully Top, Graves para la jungla, Asir Medio, Senna de Carry, contra a Felios, y quién va a ir de jungla de parte de T1, esto va a ser interesante ver, Ecomedio para Faker nomás, me bitearon con el Flexpeak, y Kindred como respuesta al Graves en la jungla, la verdad el draft bastante extraño, o sea, demasiado, o sea, 5 Vans de ADC de T1, man, 5 Vans de ADC de T1, es extremo, boludo, es demasiado, man, a Felio Nautilus, no es una mala botlane, quizás es una botlane que predominaba mucho en el 10.13, 10.14, pero ahora no tiene tanta relevancia como solía tener, ojo, igual, ¿cuánto ADC? 5, 7 ADC baneado, bueno, capaz que sí, ahora tenga relevancia, se dieron la escena, de todas formas, estaba Jean y Draven disponibles, también, y T1 con titular de Guma Yushi, la verdad, es un draft bastante extraño, o sea, no lo veo a T1 ganando el primer match con este draft, realmente, para mí, Jean G tiene un equipo mucho más sólido, mucho más completo en todo ámbito y sentido, quizás, no un early tan fuerte y tan predominante como lo tiene T1, pero igual que a la larga escala mucho mejor el equipo de, de Jean G, para mí va a ir mucho mejor Jean G, que T1 en este primer partida, veamos qué pasa con el tema de la ejecución, y si tratan de invadir o juegan a 5 puntas nomás, la serie es larga, al mejor de 5, y no nos vamos hasta que termine, es raro, es comedio, man, la verdad que eso no me lo esperaba, chabón, o puede salir muy bien, o puede salir muy mal el eco medio, o sea, puede romper la partida, o puede hacer absolutamente nada, encima con lluvia de espadas, lluvia de cuchillas, el eco man, hail of blades, va a estar interesante esta partida realmente, la win condition es jugar para Kumayushi, que pueda farmear, si Faker puede sacar ventaja en el early, literal, o sea, puede empezar a pushar, o sea, dudo que un eco pueda pushar más rápido, o que una seed puede pasar, jueguen todos para bot, que le hagan bullying a la escena, que no la dejen ser, y que la revienten 24-7, dependiendo como junglea realmente el in, si va a junglea verticalmente, o horizontalmente, y parece que va a arrancar nomás, por el lado de bot, sin ayuda, y sin leash, para que no identifiquen, por donde arranca, gracias, no suscribí, gracias por suscribirte, mierda, la mil del jazz se dieron matraca culiado, no esperaron nada, para darse masa, no esperaron absolutamente nada, para darse masa, paso del blue, a rojo, el in, buscando quizá a priori de top, o buscando un gank en la mid lane, inmediatamente, ay Gumayushi, donde te sentaste, pierde en prioridad nivel 2 nomás, como castiga la escena, y el set al mismo tiempo, buena bot lane esa chabón, amigo, después de esos 7 vans, de ADK, es como que no sabes, ni que mierda, vas a piquear chabón, gracias Platanerovich, y gracias por suscribirte, acá está, esto es lo que veíamos, Elim jungleando para topside, pero retrocede inmediatamente el Bolivar, para guardiar Río, para esperar, quizá, que venga Elim con la Kindred, está esperando Elim, para aparecer, lo acaban de ver con el guardia en el Río, y lo acaba de limpiar con el lente arreglador, lo van a agarrar mal parado el Bolivar, termina siendo seguramente primera sangre, sí o sí, para T1, ojo que nomás, lo acabo de Mufar, termina complicándose para T1 la situación, no alcanza el daño, termina salvándose el Bolivar, un muy buen TP de parte de BDD, Faker que no puede contestar el teleport, y Elacir que se termina llevando la primera sangre, en contra de la Kindred, Mufardet y el Mufardo, muy bien jugado de parte de Gen.G, si bien quemaron un TP ahí, uy amigo, la está pasando como el culo Gumayushi, el pick de Afebio contra Senacet, no la está pasando muy bien, encima, tipo aseguraron a Utilus muy rápido en la partida, banearon muchos AD carries, y pensaron que quizá eso les iba a dar la ventaja, en la botlane, y no necesariamente terminó siendo así. Draft extraño, la verdad, nunca vi realmente que te uno baneara 5 AD carries, porque a ver, si vos le querés complicar la vida a Ruler, que es alto ADC, también le estás complicando indirectamente la vida a tu propio carry, volvemos a ver esta jugada, fijate como Elin busca la primera sangre, que era lógica, ¿me entendés? pero Klaid lo lee como un libro abierto, lo termina reventando, Kana que no se va a animar a buscar la kill en contra del oso, porque iba a morir igual, iba a terminar siendo ventaja de todas formas para Gen.G, y primera sangre para Gen.G, Faker contra Azeer, realmente es una competencia por ver quién farmea más, y quién rota antes, por ahora viene ganando esa competencia en Azeer. ¡Ey, a poca! ¿Querés venir a castear, bro? ¿Cómo andás? ¡Oh, Mayoshi complicado nuevamente, man! Esa botlane de mierda que le dieron, con lo último, el básico final, termina siendo asesinado el Jin. ¡Gracias, Aitama! ¡Gracias por suscribirte! ¡Pelotudo! Dame un segundo que le invitamos a Poca, que nos va a tirar un insight zarpado en la partida. ¡A poca! ¿Qué onda, Nick? ¿Todo bien? ¡Hola, perro! Estoy medio trolling a esta hora, pero... ¿Cómo trolling? ¿Estás trollo? No, laburo a las 10 de la mañana. Bueno, bro, yo también pasé de largo, quedate de tranca. Estamos, estamos. Mirá, no sé si estás viendo el game desde que arrancó, pero la verdad que... Igual yo lo estoy viendo con delay, pero la veo muy, muy oscura para T1, man, eh. Ya desde el draft, y aparte, actualmente, desde la primera jugada de la Seer, el TP en top, la ventaja, primera sangre, y encima que Gumayushi está perdiendo todos los trades, ahora él puede descontar con una kill en contra del Graves, ufff, que va, viene bastante bien, te digo. Después del pijazo que se comió al principio de la partida, hay el him, hay el him, ojo que viene el oso, el abrazo del oso, no, lo termina camitando, el flash, la Q, lo stunean, y a tu casa, el termina siendo asesinado por el Asir, dos kills para la Seer, tiene Free Scale, para mi T1, boludo, se equivocó duro al bañear 5 AD carries, no sé si viste el draft, pero bañean 5 ADCs, y priorizaron el pick de Nautilus primero, en la primera rotación, en vez de asegurar Senna, que estaba disponible, o Jin, ojo que viene Faker, va a rotar hacia la bot, va a buscar la posibilidad de un pick up, termina siendo una kill para Gumayushi, para descontar, en contra de la Senna, que la venía basando bastante mal, bueno, bien igual, eh, Faker ahí haciendo siempre la diferencia, boludo, a pesar de estar perdiendo, bueno, no está perdiendo necesariamente la línea, pero, va 2-0 el Asir, man, es el E muy para Genchi, vos, y ya desde la fase de líneas, lo estaban recagando a palo, Comayushi, man, voy a hacer una predicción, eh, Wai Majen 1v9, a partir de minuto 30, minuto 25 en adelante, Wai Majen 1v9, si llega al 1v30, si llega al minuto 30, man, esa es mi predict, si llega al minuto 30, pasa que, tipo, Aphelios Nautilus, hace varios parches atrás, si, solía ser una botlane infrenable, me entendés, pero hoy por hoy, no es lo mismo que antes, en ese sentido, en late game, Aphelios sigue siendo la misma bestia, si, lo que pasa es que antes, literalmente era, bestia en todos los sentidos, en todos los aspectos, de literalmente, todas, todas las fases, early, mid, late, Aphelios siempre fue un bicho nefasto, hijo de remil, puta que lo tuvieron que nerfear, hasta el hartazgo, para hacerlo, mierda, al punto de que no se pueda jugar, volvieron nada más, con el enfrentamiento, de Gen.G versus T1, parame un poco la música, bárbaro, voy a tener que seguir comentando solo, porque a Pocah me dejó, más solo que Adan, en el día de la madre, como lo tiene cagando, el volley de Renekton amigo, mierda, con la prioridad de top, inclusive para poder, forzar el heraldo, lógicamente, y aparte la rotación del set, antes que effort, este effort, no es el mismo que vimos ayer, enfrentándose, a los chicos de Africa Freaks, este effort, no es el OTP bardo, que estábamos viendo, en la serie anterior, es muy distinto, esta partida, la veo muy oscura, para T1, la verdad, el primer game, lo veo muy oscuro, para T1, ojo que tengo una decisión de effort, se manda para adelante, como linjero al guiso, nomás, lo trata de buscar a Ruler, pero no termina consiguiendo, absolutamente nada, Ruler nivel 6, Gumayushu nivel 5, mierda, que lo tienen cagando a Kana, abusando del comfort pick, de Renekton, sólido, constantemente, siempre buscando la respuesta, los chicos de Gen.G, realmente tienen que prescindir, del blind pick, del Renekton, y empezar a sacar otras cosas, algún que otro flex pick, y no abusar tanto de Renekton, por favor, porque siempre van a buscar una respuesta, lo mismo pasó ayer con Afrika, amigo, terminan intercambiando el heraldo, por el dragón, los chicos de T1, contra Gen.G, Apoca se fue, literalmente, se fue del Discord, muteó, y se fue, que hermosa Apoca, me encanta, hola Nicolito, ¿cómo estás? Faker con Echo, teniendo prioridad de push, en contra de un Azir, ojo, ojo, no, bueno, 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 la leyeron, mira la jugada, se termina retirando T1, se dieron cuenta, que se les llevaba un poquito la mano, era igualdad numérica, no se iban a animar a un trade, salvo que tuvieran superioridad numérica, y el heraldo tiraba en bot, dándole prioridad a la escena, para las placas, reitero por las dudas, para el que recién se nos una, en esta transmisión, estamos viendo con retardo, la transmisión, gracias Fee, gracias por suscribirte, adrede, para que no nos rompa las pelotas, con el copyright, y además, el que pierde este enfrentamiento, al mejor de 5, no va a clasificar para el mundial, o clasifica a Gen.G, o clasifica a T1, corta la bocha, ay, 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 cana, que tiene que papilar, no mínimo, nada más, para tratar de zafar, le inutiliza en la torre, cana, que trata de zafar con lo último, con el flash, uy, la R de escena, que no termina conectando, atentísimo, cana, para evitar, dar una, una kill, a la escena, por favor, cana, amigo, con lo justo, utilizando el TP inmediatamente, luego de volver a base, mi amor, tuvo muy jugado eso, te digo, eh, tuvo complicado, por decir lo menos, realmente, y así, un poco de duel, gracias por suscribirte, DracTat, DracTat, gracias por suscribirte, muchísimas gracias, uy, el afelio, así como lo dijo a Poca, en su momento, esto realmente puede hacer la diferencia, pero a partir de minuto 30, hay que ver realmente, que tiene supremacía, de oro, de torres, de heraldo, y de dragones, hasta ese momento, si T1 no entrega ventaja, o simplemente, no pierde zarpadamente, el early mid game, y entramos al late game, T1 puede ganar esto tranquilamente, sobre todo, si Kindred, y Gumayushi, escalan, Echo siempre puede alcanzar, a la backline, teniendo protobel, y lógicamente, siendo Echo, puede reventar a la escena, sin consecuencias, tirando la R, lógicamente, el tema, es que Gumayushi, pueda pegar, y pueda escalar, literalmente, Gen.G, es una carrera, contra el tiempo, para poder ganar, en esta partida, de todas formas, la serie es larga, es al mejor de 5, y estoy más que seguro, que mínimo, nos vamos a 4 partidas, R por R, no más, en la mid lane, no cambia mucho, la situación, si te preguntas, por qué Teddy, no está jugando, de los contextos fácil, Teddy, en este momento, no está jugando de titular, porque se fue de vacaciones, a Corea Norte, está visitando, unos parientes, en un campo, de concentración, y no va a volver, en un buen tiempo, uy amigo, mierda, que pega rápido, lejos con lluvia de cuchillas, amigo, te re cagas, opa, uy chabón, se mandan para adelante, en el 1v1, no más que termine intercediendo, la escena, con la R, que tiene que retroceder, inmediatamente, el volley, con el flash, con el stun, parece que va a terminar, siendo el asesinato, la E que la tiene que esquivar, uy chabón, gana de nuevo, con lo último, con lo justo, de vida, zafando, ay, 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 amigo, Salió con Juito esa No, yo no soy caster Yo sé que a mucha gente le interesa que yo castee Pero yo no podría castear realmente No me sale eso Faker complicado nomás 1-4, probablemente termine muriendo la iniciación No más de effort tratando de recuperar un poquito No más que Eli trata de poner un poquito de daño Mientras Kuma Yuji pega gratis, no más hijo de Remil Puta se manda para adelante, BDD que pone una muy buena R Contra la backline, Eli gana un montón de tiempo con la R Pero no hay problema realmente Para Gen.G, termina siendo Un 3 por 1 A favor de Gen.G Ventaja de dragón Igualdad de dragones, mejor dicho En este momento Y probablemente La ventaja necesaria para que No se permita la posibilidad De que la Felios llegue al 130 Clean man BDD demostrando 4-0-1 Ay amigo Tipo Banearon 5 a The Carries Dejaron open el Asir Que es siempre Permaban o Permapick En este momento en el CK Veamos de nuevo esta pelea Fíjate Faker tratando de limpiar visión Queda complicado acá Realmente Trata de ganar tiempo Utilizando la R Reposicionándose Effort Que ingresa con el hook Gana tiempo con el cronómetro No más Hermoso BDD Con una muy buena R Desposicionando toda la backline Umayushi Quedó más desubicado Que chupete en culo Solo En el río Y asesinado No más Si bien la rotación de T1 Llega antes que la de Gen.G Salvo que tomen control Del heraldo No va a haber Mucha diferencia Y no va a haber Recuperación De parte del equipo de T1 La veo muy complicada Y muy oscura Para T1 En el primer game Hmm Gana de nuevo Tratando de aguantar Los trades En contra del Bolivar No puede hacer más que eso Y es el problema Realmente De blindpique a Renekton Y depender tanto Del campeón Debieron jugarlo Contra Frika Freaks Gen.G Te va a estudiar Los picks Te va a estudiar El draft Te va a estudiar Tu playstyle Y lo va a intentar Counteriar Difícil realmente La situación Para T1 Juegan al 1-3-1 En este momento El problema Es que Asir Va a escalar Free Ya de por si Está con mucha Ventaja Umayushi No tiene mucho Pill Más allá De su propio Flash Quizá De la R De Elin Con Kindred Pero aún así Asir Si la juega bien Te puede Disposicionar Sobre la ulti De Kindred La veo La veo Más allá Y se fue cuestión de drafteo, son las herramientas que le dan a los jugadores y siendo Echo contra Seer, necesariamente no vas a poder hacer más que él, no lo vas a poder salir en línea, no lo vas a amenazar no tiene más farm que él no pudo hacer más jugadas que él entiendo la idea de T1 pero no la pudieron ejecutar lo suficientemente bien y el problema es que llegar con tanta desventaja para el juego medio ya tirando juego tardío, te condiciona realmente a que el Aphelios no llegue a hacer absolutamente nada más después de 7 van de ADC e insistir por Aphelios y en la primer ronda de baneo y piqueo sacar Nautilus no me gustó para nada y Kana lógicamente de nuevo lo mandan con Renekton una y otra vez, ahora le van a iniciar nomás entre dos, lo van a convertir para carne para como ocho curro de Anor re loco termina zafando con lo justo por tercera vez no, no te vas de ningún lado para acá, vení con el papagoso termina siendo asesinado Gumaishik intenta buscar la kill de reivindicación para tratar de vengar a su compañero caído y el heraldo invocado en la mid lane amigo, esto es un stomp unilateral imposible de recuperar Faker intentando descontar en la top lane el heraldo que está casi abriendo un inhibidor ay amigo no no amigo no primer game de la serie me atrevo a decir Genji la serie es larga No como Michota Porque yo soy pija corta Pero la serie es larga Como la que le gusta a tu hermana Estoy más que seguro Que el primer game de la serie Tiene que ser GG Es imposible que la Felio Se recupere a este ritmo El Asir tan fit El Asir Tan fit Con tantas posibilidades Realmente de ayudar tranquilamente O de buscar a la Felio Sin que pueda hacer nada El Echo spliteando Mientras su equipo Pierde dos torres en medio Dificilísimo realmente Dificilísimo Casi imposible O sea Lo único que puede hacerte uno En este caso Es jugar 1-3-1 Y buscar quizá Y forzar recursos Sobre un pick up Como acá lo estamos viendo Están buscando la posibilidad De terminar reventando el Bolivar Lo terminan logrando Pero al mismo tiempo Se den presión sobre el varón Y el control de la visión Sobre el mismo objetivo Bolivar tiene TP Así que puede volver Tranquilamente Hacia la botlane Y volver O regruparse en el varón Con el teleport Sin problema alguno No me gusta el pick Nautilus Cada vez que veo un Nautilus En un equipo Pierde el equipo Cada vez que lo veo Acá esto es lo que yo te hablaba Deco al principio de la partida Termina consiguiendo El diveo exitoso En contra de Ruler Que no lo puede divear Uy se equivocó Donde te sentaste Así hermano Parece que T1 puede hacer Lo imposible suceder Hola Varón para T1 2-0 Ventaja de TP De Kana Presionando bot Posibilidad de varón TP no más Acaba de tirar El game Gen.G Porque hablo todo En términos de preguntas Soy un pelotudo Remontada Hola Hacemos lo imposible Realidad Vamos a buscar el Nashor No más Van a jugar el 50-50 No Ni siquiera es 50-50 Es 100-0 Porque Graves Ni siquiera se va a molestar En contestarlo Es incontestable Termina siendo un 5-B3 Retroceden Y Backean Los de T1 Y fíjate esto Mirá Esto es lo que hablábamos Hace del principio de la partida Lo lindo de un eco Es que puede llegar a la backline Si o si Protobelt La E El flash Básico 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 Lluvia de cuchillas A tu casa Y el TP de la CIR Desubicadísimo Mil de oro Para Gumayushi Y termina cayendo Literalmente Todo el mundo Zafa el set No más Porque es un campeón nefasto Que aguanta un montón Amigo Que disciplina La de T1 Chabón O sea Esperar Literalmente Al error ajeno Al error de Gen.G Castigar el error Y así como si nada Como Panqueque Se da vuelta La partida Y ahora Hay posibilidades De que T1 Gane el primer game De la serie Siendo que lo debería Haber perdido Perdón Me confundí Los mil de oro Fueron del support Ayayay Mamita Faker presionando La botlane Está De Rutini Faker Sacó Maldición de Leech Y va a buscar Un sombrero de Rabadon De tercer ítem Se manda para adelante El set No más Busca la iniciación En contra de Elin Pero aguanta Mejor dicho Contra de Effort Aguanta un montón La recontra iniciación Termina siendo Un 3 por 0 Mala idea Pegarle al support Lo mismo le pasó A T1 ¿Qué estoy viendo? ¿En qué momento Se dio vuelta Toda la situación? A ver Recién pintaba Que literal T1 Perdía todo Un mal TP De BDD Que jugó perfecto Toda la partida Les costó el varón Una mala TF Después de eso Les costó Torre atrás de torre Se dio vuelta Todo Afelio escaló Empezó a pegar Ya está por llegar Al tercer ítem La escena Que cae Lógicamente En contra siempre En contra del eco Gracias Deca Gracias por suscribirte Disculpame Realmente Faker Por dudar De tu pick De eco Te pido Perdón Genuinamente Mirá esto Mirá esto Inición en contra Defford Popea la gárgola Aguanta un montón Pone la R Literalmente Le pega Tres personas Con el no cap Cae cara Con el flanqueo Con el TP Preventivo Stunea Chain CC Te quedas quieto Te reviento Nos vemos Ojo que busca Faker El pick Up Retrocede Nomás Con la E De nuevo Reitero El ganador De esta serie De mejor de 5 Se va a ir al mundial En el tercer puesto Coreano Los primeros dos Lo ocupan Dan Wong Y DRX Candidatos a ganar El campeonato mundial Del 2020 Pero sería lindo Volver a ver a Faker En la copa del mundo Lógicamente Dragón no más Pero el equipo de T1 De nuevo Le inician a effort Se manda Con la R Faker absorbe Un montón de daño Pero se recicla Con su propia ultimate Ojo que BDD Empezó a pegar Clavó una muy buena Ultimate Por favor Están todos dándose Matracas Sin asco La ulti de Kindred Que termina salvando más A los chicos de Gen.G Que a los chicos de T1 Complicado T1 Y acaba De tirar La ventaja Que tenía T1 Completamente En parte responsable Kindred Más de 5600 puntos De daño En la SIR Antes de morir La ulti de Kindred Complicó mucho Las cosas Realmente Denegó bastante El daño de T1 Para poder terminar Volvemos a ver esto Nuevamente Aseguran el dragón Elin tira la R Perdón Effort tira la R Absorbe un montón de daño Faker tiene que Inmediatamente Volver con su R BDD Perfecto Con la EWQ Y Con la R Y fíjate ahí Como termina Limpiando Absolutamente Todos Al final Kindred Complicó más Las cosas Con su ulti De lo que salvo Es un quilombo Esta partida Un quilombo Esta partida Amigo Probablemente La partida Se define En el siguiente Varón Ya estamos Llegando a la marca De minuto 30 Un plato Y ahora Faker Le va ganando en oro A BDD Faker con una build Ultra agresiva Lo agarran mal parado A Effort Ay Effort Donde te sentaste Lo terminan liquidando Elin también Complicado se ve obligado a gastar el flash Faker retrocede no tiene soñas, está con una build ultra agresiva a todo o nada van a perder el inhibidor pero no la partida lo que les va a complicar realmente porque va a dar prioridad de empuje de medio del equipo azul en contra de ese Nashor ojo que Faker está buscando el flanqueo en contra del equipo de Gen.G no hay visión de parte del equipo de Gen.G donde está Faker parado ojo Faker encuentra el boli va a pegarlo un poquito pero va a retroceder inmediatamente, no tiene sentido que intente pelearle ay donde te sentaste Faker por favor que hiciste, va a gastar la R, va a recuperar absolutamente toda la vida, pero tiene que gastar el flash safando de la R, nomás de la SIR gana un montón de tiempo Faker para que reviva su support pero gastó todos sus recursos salvo el TP y probablemente intenten amenazar con el varón ojo que cae a SIR complicándole la vida a Faker ay Faker no, no me la conté chabón trata de ganar el tiempo necesario lamentablemente buena lectura de parte de la SIR en el escape de Faker cae Faker ventaja parcial para que tomen el varón los chicos de Gen.G veamos si T1 lo puede contestar no te la puedo creer amigo decime que si decime que se manda Elim con una muy buena R y roba el Nashor vamos por favor no no lo van a contestar literalmente no se quieren animar al pedo van a dar el Nashor lo más para Gen.G de nuevo el ápice de esperanza de T1 se escapa de nuestras manos como la posibilidad de que vos en algún momento subas a diamante esto fue excelente BDD como leyó donde estaba Faker esto fue la clave para tomar ese varón Faker hace lo imposible para aguantar pero literalmente lo descubrieron te pillamos por compadre le dice Easy Pici te viaja en bici agarra 3 oh y encima le roban el blue andase te coger amigo andase te coger la veo imposible que ahora te uno devuelta ahora si que la veo imposible realmente ahora si que la veo imposible muy difícil defender un push así contra ese equipo más el Nashor mirá lo que pega la Cira amigo lo derri... no, chao chao listo cada Faker no más no pudo ni siquiera apretar su R no no esperaba morir tan rápido de que te disfrazás ahora Gumayushi para defender esto todo lindo las felios pero no es lo que solía hacer no hay chance de defender esto 4 vs 5 cae el boli y habilita a ambas torres no más Kana trata de absorber el daño lo posible pero termina cayendo Gumayushi tiene que retroceder hasta directamente la fuente para aguantar lo imposible el him que hace lo que puede para tratar de frenar con su R pero termina siendo un triple kill para el set support y el primer game va no más para Genji primer game para Genji amigo estuvo bastante bastante cerca la posibilidad de que T1 de vuelta a este match se ensució un poco a la mitad de la partida de parte de Genji tenían ventaja la tiraron T1 tuvo la ventaja por un momento y un par de seguidillas de malas decisiones les costó el game de la partida